y al corto tiempo vuelven a aparecer. Se trata de las fugas de agua que se llevan a los humideros miles de litros de líquido vital diariamente. A continuación le contamos más sobre este tema. Aunque por algunos días deja de brotar el agua desde las entrañas mismo de la calzada, regresan. Son las fugas de agua inmortales. En el sector de la Quito Sur, en la avenida Teniente Hugo Ortiz, existen averías en las tuberías que permiten que todo el tiempo el agua se desperdicie. Sí, nadie dice que no arreglan. Sí arreglan las fugas de agua. Pero lo que pasa es que después de un tiempo vuelven a asomar. Señor, buenos días. Vecino, esto pasa todo el año. Uno se ve aquí que el agua se emposa. Entonces, y como en las noches ya no ocupan el agua, es cuando más se levanta, se levanta y se emposa más y se hace más laguna. Muy bien, mire, y muchísimas gracias. Acá hay otro vecino. Vamos a preguntarle por este lado. Señor, buenas tardes, buenas tardes, vecino. Oiga, el agua de aquí o esta fuga de agua parece que es inmortal porque todo el año está. Sí, es totalmente... componen y nuevamente va lo mismo y lo mismo. Ya son algunas veces ya. Otra fuga de agua rebelde, embrujada por el tiempo, está en la calle Pueblo Viejo. Y no importa cuántas veces arreglen, las fugas de agua vuelven imperceptibles. Regresan nuevamente. Señora, muy buenos días. Señora, ¿cuánto tiempo esto y el agua desperdiciándose aquí en este Pueblo Viejo, esta calle? Muchísimo tiempo. Siempre es lo mismo. En cada fuga que hay en cada barrio vienen a los seis, cuatro, cinco meses y fuera de eso dejan en mal estado. A doquines sacados de la calle lo dejan ahí, todo, así. Y parece que revive una y otra vez porque ya arreglan, parece que está sequito y vuelve a mojarse después de un tiempo. Claro que sí. Después de un tiempo, vuelta, vuelve a sumergirse el agua, o sea, salir el agua. La pregunta en uno y otro lado es la misma. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie puede tomar estas fugas de agua? ¿O acaso son inmortales? Otro ejemplo es la filtración, vea, de la fórmula H2O de aquí del lado del mercado de la Magdalena, que está por más de ocho años, sin mentirles. Mire, saliendo poco a poco el agua, yéndose al subindero. Pero preguntémosle a los vecinos de aquí mismo, de la zona. Mi señor, muy buenos días. Vecino, vea, ¿por cuántos años usted le ha visto hoy esta fuga de agua y que se desperdicia? Pues aproximadamente unos cinco años, cinco a seis años. Se ha llamado a la empresa, pero hacen caso omiso. Y otra, esto está pasando a las casas también, se concentra el agua, la humedad, y las casas están húmedas. Yo vivo aquí, es húmedo en la parte baja. Una hipótesis de la facilidad con la que escape el agua, esto en distintos sectores, podría estar en el caduco deteriorado artefacto que la aprisionó. Es decir, tubos antiguos corroídos por consecuencia de la herrumbre que deja el tiempo. Hay un sinfín de historias más de fugas de agua inmortales. Pero para no hacer quedar mal a nadie, solo nombraré dos más. Una en la ciudad de La Atahualpa, cerca de los bomberos, y la otra en el redondel del calzado. Fugas de agua que al parecer permanecerán ahí eternamente. Fugas de agua que al parecer permanecerán ahí eternamente. ¡Gracias!